¡Suscríbete al canal! Y por eso en la encuesta, ¿debe América cambiar de técnico ahora mismo? ¿Sí o no? Se habla de que por ahí alguien dijo, no le vamos a dar gusto a Jorge Vergara después del clásico de cambiar de técnico ahorita. Se habla también de que hay cuatro o cinco futbolistas que no están con una buena relación con Ambriz. ¿Qué están circulando en las redes? Dice, si no actúa la directiva, la afición va a actuar. Vamos todos juntos a Coapa. Fuera Ambriz, Largata Ambriz, dice, arroba yo amo América 1. Son algunas cuentas que tienen aficionados de América. Y ahí usted lo lee en letras chiquitas. Dice, a falta de reacción por parte de la directiva después de la derrota en el clásico y la situación que se viene arrastrando, que viene arrastrando el equipo, exigimos la destitución del actual entrenador Ignacio Ambriz. La afición considera vital dejar de ensuciar la historia del club, así como pisotear nuestro centenario por los hombres de pantalón largo. Queremos invitar a la afición americanista a que se manifieste con nosotros afuera de las instalaciones en finales 10 de la mañana. Bueno, vamos a escuchar la crónica de hoy con León Lecanda y ya venimos a analizar todo el tema de América. Venga León, te escuchamos. Ignacio Ambriz ha vivido sus horas más complicadas como técnico de la América. Pero luego de las reuniones sostenidas este lunes con la directiva, se decidió darle un voto de confianza como entrenador azul crema, por lo cual será ratificado este martes en conferencia de prensa en Coapa. La goleada 3-0 en el clásico ante Chivas caló hondo en el orgullo del propietario del club, Emilio Azcárraga, quien salió muy molesto el sábado del Estadio Azteca, en una escena similar a la de diciembre pasado en Osaka, Japón, cuando las águilas fueron eliminadas del Mundial de Clubes, frustrando el anhelo del empresario de ver a su equipo disputar la semifinal ante el Barcelona. Después de la caída en el Clásico Nacional, los rumores sobre el posible cese de Ambriz crecieron. En redes sociales se nombró a Ricardo Lavolpe, Javier Aguirre e incluso Marcelo Bielsa como posibles candidatos para reemplazar a Nacho, pero la realidad es que la directiva no encontró un sustituto confiable que pudiera tomar las riendas a la mitad del torneo del centenario. Los presidentes del club, Ricardo Peláez y José Romano, charlaron fuerte esta mañana con la plantilla y el cuerpo técnico para exigir más compromiso y entrega en el 100 aniversario del club. A los jugadores se les ha pedido más garra y concentración en los partidos, y a Ambriz y sus auxiliares enderezar el rumbo de un equipo que por ahora es quinto de la tabla general y que ya tiene su boleto a octavos de final en la Copa MX. En América los objetivos siguen claros, ser campeón en Liga y Copa, clasificar a la próxima Libertadores y hacer un papel destacado en el mundial de clubes en Japón. Por ahora, Ambriz sigue siendo el encargado de sacar el barco a su crema a flote. Bueno, duración tras perder por tres o más goles ante Guadalajara, Lavolpe en el invierno de 96, partido, jugó contra Puebla, no pudo ganar, empataron, va afuera. Verano en el 2000, Luis Fernando Tena, 15 partidos después de haber perdido. Por tres o más goles ante Chivas en el invierno, Gonzalo Farfán, un partido y hasta luego, clausura 2011, Reynoso, todavía aguantó 15 partidos. Ambriz, signo de interrogaciones, por cierto, no habrá Liga el fin de semana y el siguiente compromiso de América. No hay ninguno que hayan corrido después de haber perdido un clásico. No, había un partido pendiente el que estaba, el de Lavolpe había un partido pendiente, me parece que era contra Puebla, lo jugaron, empataron y ahí lo echaron. Si perdiste contra América y Chao, no. ¿Un saguño? ¿No hay? No. ¿Algún técnico que hayan destituido después de haber perdido contra Chivas? En mi trampa, afortunadamente, no, porque... ¿Por los escándalos o fue el 5-0? Mis resultados, la verdad, no quiero que en el terreno de presunción, pero con Guadalajara fueron muy, muy, muy positivos. Más positivos que negativos. Pero mucho, mucho más, mucho más. Yo me acuerdo de haber perdido dos partidos contra el Guadalajara, 2-1, uno aquí en el Estadio Azteca y otro en el Estadio Jalisco, y los demás triunfos o empates, afortunadamente. La pregunta es, a ver Hugo, ¿tendrían que haber destituido o tendrían que destituir a Ambriz o un voto de confianza? Bueno, buenas noches compañeros. Buenas noches. Parece que estamos en la cancha, ¿no? Con pura figura, con pura estrella. Y tú, ¿tú estás de entrenador? Me vas a tirar, me vas a tirar. No, entrenador, entrenador, deporteo. Aquí la ha placedo, para que ustedes la toquen. Para que ustedes la metan. Qué bueno que le dijiste a Guadalajara, ¿eh? O algo. Y él, Luis, sabía que me la ibas a mandar. O sea, te estoy calando, te estoy calando a Luisito. Oye, según la información, Jarek, que me dieron los compañeros de producción, después de un partido, después de las pérdidas, eso, a Farfán le aguantaron un partido más y después lo destituyeron. Y a la Volpe, después del 5-0, le aguantaron. Ah, no, 5-0. 5-0, 5-0. El otro fue 0-3. Este es 0-3. Y en este caso Farfán salió. Y en el caso de la Volpe fue 5-0, lo aguantaron un partido y después lo destituyeron. Decíamos el de Pueblo. Y fue un partido. Entonces, ahora, contestando a tu pregunta... Sí, es lo que me gustaría saber. ¿Qué piensan? Me parece un tanto injusto que ahora hagan una movilización en cuanto al tema de marcha y todo eso. Hay tantos problemas en el país. Tanto políticos, tanto sociales, tanto administrativos, económicos, de corrupción y eso. Y no veo las redes sociales que haya marchas y que... Sí las hay, hubo. Sí las hay. Sí, pero... Bueno, el tema de los maestros, de la CENTE, todo eso. Pero... Pero en lo nuestro, Hugo, ¿cómo puede mostrar...? Me parece exagerado. No yendo al estadio. Me parece exagerado que hay una movilización a nivel social. Yo creo que debería haber una movilización a nivel deportivo, a nivel directivo, a nivel... ¿Qué es lo más conveniente para el América? Si realmente le ha quedado grande a Ambris el América... ¿Le ha quedado grande? Pues creo que este partido como que lo desenmascaró bastante, ¿no? Porque fue tanta la diferencia y jugando en tu casa y que el rival te venga casi a aplastar y que el resultado se haya quedado corto por lo que se vio en el terreno de juego. ¿Tú hubieras renunciado? No sé si hubiese renunciado, pero sí habría una situación seria de corregir, porque no solamente es el técnico el culpable, sino también están los jugadores, está también el tema directivo. Yo creo que ahí cuando las jugadoras van bien, no siempre todos tienen la razón, sino cuando van mal, el único culpable es el entrenador, a mí me parece injusto. Pero bueno, ahora habrá que tomar decisiones drásticas a nivel directiva, a nivel jugador es una sacudida importante, pero eso de movilizar y pedir a la sociedad, de que vayan y eso y otro, creo que me parece exagerado. Hay otras cosas más importantes que un resultado de fútbol. ¿Qué ves Luis? Como no soy recoroso, te quiero, te la mando. Tú que conoces bien a la América, querido Luis. Es reciclo. Abre este atorreo. Oye, a ver Luis. Ya, ya, hombre. A ver Luis, tú que conoces bien esas instalaciones y que sabes qué puede pasar ahí, y en una reunión con los altos jerarcas, ¿qué se habrá dicho? ¿Por qué se tomó la decisión? Porque no había plan B por darle confianza a Ricardo Peláez, por darle confianza a Ambriz, ¿por qué? ¿Tú hubieras renunciado? Es la pregunta, y si también hubieras destituido a Ambriz. Se los tengo que preguntar, yo sé que es difícil para ustedes. Yo creo que lo respaldan porque el proyecto, a final de cuentas, viene de la directiva, y la directiva sigue apostando por su proyecto. Entonces, como que quitar a Ambriz ahorita sería como que reconocer que se equivocaron. Ya después del famoso fracaso, que hay que decir así, vergonzoso, vergonzosa derrota en Japón en el Mundial de Club. Que ahí ya fue algo que sí caló hondo en el centro, en el alto mando, verártico, como te dijiste. Estaba el dueño del equipo que se fue del estadio en Japón, furioso, como se fue este sábado. Muy molesto. Y no se convocaron marchas. No, no. Pues de esa derrota. No, sí, sí, no, pero lo ratifican y le dan. Se vienen los resultados malos. Yo creo, nosotros tenemos que analizar desde afuera. Yo tengo que analizar en mi postura, olvidando mi sentimiento como aficionado. Yo creo que el equipo sí le está quedando grande a Nacho Ambriz, hay que decir. No voy a cuestionar y creo que Nacho es un entrenador capaz, que tiene condiciones, como demostró todavía en su momento hasta en Querétaro, en ningún momento. En San Luis, en Chivas no le fue bien. No. Yo creo que sí, hay muchos elementos. En América no le ha ido mal tampoco, ¿eh? No le digo, pero sí veo que le está quedando grande. Porque el América necesita de un estilo de juego. Hoy en día no tiene. Hay que decirlo claramente. Se especuló inclusive que el América había perdido porque jugó con línea de cuatro, en vez de jugar de línea de cinco. O sea, cosas que si realmente dominas tu estilo, si realmente tienes una idea futbolística, puedes encontrar variantes después dentro de una formación para poder encontrar soluciones durante un partido. Y no vi que eso pasó con el América. Este partido, ¿por qué se perdió? ¿Se perdió por tácticamente o por...? Son responsabilidades compartidas, Jared. Aquí, como dijo Hugo, la directiva tiene culpa, el cuerpo técnico tiene culpa y jugadores tienen culpa, por supuesto. Cada quien en sus grados jerárquicos. El problema es Nacho Ambriz. No, no, pero yo estoy dando mi punto de vista porque me preguntó él con relación al entrenador. Y creo que sí, este América no ha sido consistente en su fútbol, ya viene de varios, y no me digo no solamente el clásico. No, no, no. Contra el Morelia. Lo hemos hablado. Contra el Morelia estuvo a punto de perder. Contra Jaguares, momentos muy malos. Contra el Puebla, también rescata el empate al final. O sea, el equipo no viene funcionando. Entonces, sí, se ve que las cosas no están funcionando. Entonces, habrá que tomar, creo, cartas en el asunto. Hay que ver también, analizar bien, si tácticamente no está funcionando, o también de parte de los jugadores. Por encima, dicen que no hay alguna buena relación con algunos. Eso que digo que responsabilidades compartidas. Claro, son responsabilidades compartidas. Pero para mí, del entrenador, yo creo que sí ya le está cayendo grande el informe de la América. No ha disintuido a ningún técnico en su etapa como directivo, el AES, a mitad de Torreo. No, a mitad no, pero sí, esto es curioso. ¿Por qué entrenadores, Paco, como Mohamed, que ya sabíamos todos que se iba a ir y que fue campeón y se va, como un técnico que no está dando resultados, porque no los está dando, aunque esté en fase de clasificación por el momento, pero se pierde un clásico. Y Mundial de Clubes, ¿cómo es posible que se le ratifique? ¿Por qué? ¿Tú como directivo que lo llegaste a hacer, o como futbolista, cómo lo percibes, Paco? Porque cada caso es diferente. El caso de Matosas, el caso de Mohamed, el caso de Miguel Herrera, y el caso de Nacho Ambriz son distintos. Cada caso es diferente. Yo sí respaldaría a Ambriz, pero lo respaldaría auténticamente. No de dientes para afuera y no decir, respaldo su trabajo y ya estoy buscando un técnico, aunque también están en su derecho de buscar técnico, pero no le doy el respaldo verdadero, no le doy las armas para enfrentar una situación como esta en un club como América. Viene un partido muy importante frente a Cruz Azul. ¿Y lo pierde? Bueno, pero yo antes de saber si lo pierde o lo gana, que eso no lo sabemos, o lo empata, yo lo respaldaría auténticamente. ¿Qué respaldarlo auténticamente? Y eso lo hacen pocos directivos y Hugo no me dejará mentir. Es decir, Nacho, nos la vamos a jugar. Pon a quien tú quieras poner contra Cruz Azul. No importa nombres, no importa apellidos, no importa jerarquías. Porque contra Chivas quedó claro que los jugadores de mayor jerarquía y mayor nombre no funcionaron. No funcionaron. Entonces yo no tengo claro... No quieren funcionar. Por eso, pero yo no tengo claro si realmente fue el planteamiento de Ambriz o fue el funcionamiento dentro de la cancha. Yo le diría, Nacho, te respaldo. Pon a quien tú quieras poner. Pon a jugar a quien tú quieras poner a jugar. No importa nombre y apellido, no importa juventud, no importa si quieres cambiar a los once, si quieres cambiar al portero y al centro delantero y a los volantes y al capitán, pero te respaldo. Estás hablando de América, Paco. De América. Y del centenario. De América, claro. Y si no resulta, imagínate el problema en el que te metes. Ya veremos. Pero bueno, eso ya será. Ya veremos. Pero contra Guadalajara no metió, Nacho, los jugadores que él creía que iban a dar. No lo sé. No, 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 no. Lo que le está tratando de decir es que a veces está respetando mucho los nombres. ¿Dónde está la jerarquía de ciertos nombres? ¿Dónde está la jerarquía de extranjeros? ¿Dónde está la jerarquía de figuras de la América? ¿Dónde está la identidad del equipo? Por eso yo creo que son responsabilidades compartidas. ¿Seguro? En la formación del plantel está eso también. Por eso digo, también hay muchas desacupabilidades. No sé. No es el gran plantel. Pero tampoco, tal vez, no es el gran plantel que se quiere vender. Hoy se exhibió demasiado. Se vio exhibido. Vuelvo a repetir. Jugó fatal, una vergüenza. No tiene identidad el equipo. Sí, no. O sea, cuesta porque contra Guadalajara fue la prueba más clara. Fue evidenciado todo eso. O sea, eh... Pero sí había ganado títulos, Luis, de este equipo. Quizás sin canteranos y con extranjeros. ¿Títulos? ¿Cuál título? En la América te voy a decir una cosa. El termómetro de la América se llama Liga. Copa, con Cachampions, esos son consecuencias de un equipo que es grande, por supuesto. Le duela que le duela. Pero el termómetro de la América... Ganó dos ligas, una con Herrera. Pero con Herrera sí tuvo un estilo y mantuvo siempre un sistema de juego importante y mantuvo una regularidad. ¿Y qué gustaba? Pero mantuvo una regularidad. O sea, mantuvo una... Y no eran los mismos jugadores, ¿eh? No, no eran los mismos jugadores. No, pero era con el mismo tema de nuestro campeonato. Bueno, el estilo con Miguel está muy bien definido. Muy definido. Y Miguel... Ahora... Se trabajaba. Lo mismo del Guadalajara. Si analizamos un poco el Guadalajara, el Guadalajara hace tres semanas o cuatro semanas se criticaba y estábamos platicando con Rafa Puente. Fue goleado contra Jaguares en la Copa. Perdió contra Cholos 4-0. 4-0 también. Y después sofreó con el Arsenal 3-0. Y hablamos de la defensa, que estaba hecho agua, que era un problema. Y se habló de la institución de Almeida. Y se vio que corrigió. O sea, se trabajó. No sé. Aquí vamos hablando de la América constantemente. Aquí decíamos que... Que la América tiene defectos en su defensa con línea de tres, jugando tres marcadores, o con línea de cuatro. Se ha demostrado que le está costando trabajo. Algo está pasando. Yo creo que era el mejor plantel en la América. Yo de repente me pierdo. Yo creo que hay asuntos más serios que el plantel, porque lo comparábamos. Todos en la América. En plantel puede ser que si América tenga mejor plantel en nombres. Vamos a hablar de hechos. Sí. Dime, porque si no, si tiramos la idea al aire, es difícil sostenerla. Dime dos partidos. Hablamos del de Morelia. América es cierto, al final lo pudo haber perdido, pero hubo momentos en que fue superior al Morelia. América venía jugando ya mal. Pero fue superior al Morelia, le pudo haber ganado al Morelia. O Morelia pudo haberlo ganado también al final. Pero Morelia es uno de los mejores equipos del torneo. El partido realmente que detona el problema es el partido donde no te puedes equivocar, que es el clásico. Entonces ahí te exhibes, porque es un partido especial, es un partido diferente. Por eso tendría que haber cambios, Paco. Sí, pero yo no voy directamente con el técnico, Ángel. No puedo ir directamente con el técnico. Yo sí tengo que analizar a profundidad, y es la obligación de la directiva, y viene en quince días. Si respaldas al técnico, respáldalo en serio. Dale la posibilidad de poner a quien quiere poner y de jugar como él quiere poner, como él quiere jugar. Y entonces ya tomas una decisión después del partido con Cruz Azul. Y eso que dices es, no es necesario tener que salir al día siguiente a decir, ratificamos al técnico. ¿Para qué? Reuniones con los técnicos, después de cada partido siempre las hay. Pero si lo haces, caré, cúmplelo. Si vas a respaldar al técnico, cúmplelo. Claro, no tienes que salir. Respáldalo en serio. ¿Para qué decirlo a todo el mundo? Paco, perdón que te lo diga, pero a mí me parece que un entrenador lo primero que tiene que hacer es elegir a los 11 mejores como lo decía Hugo. Entonces no los estemos. No siempre pasa. Pues entonces no puede ser el técnico de América. Pero vimos el partido. Vimos el partido. ¿Te parecen los 11 mejores de América? No, es lo que iba a decir. Paco tiene razón en lo siguiente. Hubo un desorden. A lo libremente. Hubo un desorden absoluto, táctica y estratégicamente. Y eso da indicios a que el partido no se preparó bien. Quien lo preparó muy, muy bien fue Almeida. Claro. Y se notó. Porque tanto defensivamente como en ataque, sabían, los de Chivas sabían lo que querían hacer y los de América estaban... Yo la sensación que no sabían. Lo que dije. América hacía que las indicaciones tácticas y estratégicas no se dieron bien con claridad y se convenció el trabajo anterior. O no los quisieron cumplir. O los jugadores fueron de... Eso a lo mejor sí. Preocuparon por quitarle la roja a Zambuesa. Eso fue lo de la semana. Incluso. Incluso. Quitarle la expulsión a Zambuesa. A ver, Jared, ¿qué pasa si pierde América con Cruz Azul? No, no. No se justifica eso. ¿Qué pasa si Cruz Azul le mete 3-0 a la América? Depende de los modos. Depende del modo como... Igual, igual. Como fue el modo del clásico. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a decir? Ese, ese... El clásico rápido. ¿Qué pasa por encima? Claro. Ganas, pierdes o empata. Esas son obviamente las probabilidades que tiene. Pero hay formas, inclusive de perder el clásico. Y se aceptaría si fuera de otra forma y no tan vergonzoso como fue ahorita. Porque es una realidad. Eso debe estar del escudo. Cualquier se puede poner en la playera. Pero hay que sentirla. ¿Se parece al 7-0 de Chile? ¿De la selección? ¿Se parece? ¿De lo vergonzoso? Dependiendo de las... Las dimensiones, claro. Las dimensiones, digo, hay formas, hay formas. Contra Chile podías perder. Si con el 7-0 no destituyeron al entrenador nacional. Pero bueno. O sea, nada más para la pausa. Yo les quiero... Nada más díganme sí o no, por favor. Porque nos vamos a ir alargando y el tema es poder llegar a conclusiones. Luis, ¿tú hubieras quitado a Nacho Ambrís? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vuelvo a repetirle, está quedando grande para mí... Pero la pregunta, Luis, es sí o no. Sí. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? No, yo no. Tú no. ¿Tú, Hugo? No. No. ¿Tú, Paco? Tampoco. Este, bueno. ¿Tú? Yo sí, yo sí por lo que vi, sí. Y yo soy el primero, y lo digo siempre, en que procuro que no se van los técnicos. Y me da tristeza que los que puedan perder el trabajo y que lo pierda un buen tipo como Ambrís. Dice que no nos alargáramos, y tú sí estás hablando, ¿eh? Osorio lo perdió. Yo me alargué yo. Osorio tuvo... Tiene razón, Borghetti. Osorio. ¿Y por qué uno sí y otro no? ¿Por qué? Ahora me vas a explicar por qué Osorio sí tiene que presentar su renuncia. Eso sí es presentar la renuncia. ¿Y aquí por qué no? Ah, amigo, porque 3-0 no es lo mismo que 7-0, ¿eh? No, pero no. En un clásico como fue. En un clásico como se perdió, el Real Madrid-Barcelona, que tanto hablas tú, si hubiera perdido el Real Madrid, así no crees que... Varias veces se le han dado baile en su casa al Real o al Barcelona, ¿eh? Hubo un 0-5 en su momento y luego se la regresó el Real Madrid y no echaron al entrenador, ¿eh? Ojo. Ah, también hizo... Solamente pasa en México. Ah, Hugo. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Claro que sí, pero... Pero tiene razón, Hugo. A ver, en el Barcelona-Madrid, después de las goleadas, el 6-2, 5-0, ¿a quién echaron? A nadie. A nadie. Nadie. Yo lo que hablo, no hablo específicamente, por el resultado que yo creo que se ven... Se viene acumulando ya muchas cosas. Con un 5-0 ya no hay formas. Creo que demuestran que se está enferrando a un proyecto que tal vez... Puede ser que después... El fútbol mexicano es tan benévolo que puede ser que al final América salga campeón, ¿eh? Claro. De la continuidad. Puede pasar. Claro, claro. Pero hay formas y creo que hay que respetar una ideología y una historia. Lo que pasa es que tampoco significa que América sea del hoyo en ese momento. No, 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 para nada. Pero en ese momento, yo creo que para ser el centenario que tanto se está cacareando, se habla, yo creo que hay que respetar la historia y la ideología de un equipo que fue hecho de otra forma y hoy en día se están desviando del camino original. Y por eso creo que hay muchos aficionados que están molestos con esa circunstancia. Como también lo entiendo y no lo tomen a mal, que para ustedes es muy difícil cuestionar o decir que lo corran. No, 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 pero estamos diciendo lo que sentimos. Y siendo gobernadoras enteros. También eso pasa, hay que ser... Y aquí no hay nada personal. No, no es nada personal, no es contra Ambriz. Vamos ahorita a hablar de Osorio. Estamos un poco calientes, está bien. Amén.